LA CONVENCIÓN, LA CONVENCIÓN, LA CONVENCIÓN YA LLEGÓ GERÓN, YA LLEGÓN Hola gente, ¿cómo están? Soy Ignacio, estoy acá con David Y estamos en el capítulo número 11 de la convención Es que estaba borriendo porque en la toma pasada les dije ¡El 11! ¿Pero otra vez? Es que nosotros grabamos uno que salió todo mal otra vez Pero bueno, este es el capítulo 11 de la convención Y de la convención, la convención Hoy toca hablar de furbo De furbo, bueno Es que mundial Esto es una locura, weón Marruecos a semifinales Se cayeron todos los pronósticos con ese Marruecos ahí Creo que el único pronóstico viable era el Francia Que Francia esté en una semifinal, que es lo que tal vez todos esperaban Bueno, sí, ni modo Detesto que esos tipos estén ahí, pero no hablar Es que si te ponés a pensar La maldición del campeón con Francia Tiene sentido que la haya roto porque Cuando Mbappé gana el mundial Literal eran todos pibes 18, 19, 20, 21 Cuando España, Alemania, Italia ganan el mundial Tenían todos 28, 29 Están en la cúspide de su carrera Y ya para el otro mundial llegaban más veteranos Weón, pero igual me da bronca que esos tipos Lo pobre es que van sin equipo Porque no fue Kanté No fue Pogba No fue Benzema que parece Pelé Joda, weón Yo sé que no les fue un gentío Ahí me falta gente Sí, sí, sí También en Kunku se les lesionó En Kunku se lesionó No, no, sí, tenían Te demuestra que los chavones tienen para armar dos plantillas más Sí, fíjate que al final el Choameni este En el partido este de Inglaterra se lanzó un gol a lo Pogba Eso era lo que hacía Pogba Qué gol raro Lo sacó de la nada el hijo de puta, boludo Eso era lo que hacía Pogba, boludo Lo sacó de la nada Increíble Estaba viendo, viste, en octavo Que las mejores selecciones de octavo fueron Inglaterra Brasil, Portugal Fueron las que golearon Las que impusieron su juego Y fueron las tres eliminadas de cuarto Increíble, ¿no? Aquí el fútbol moderno Como dijo el Cholo Aquí el campeón Eso lo dice el Cholo Mira, yo siempre le he dicho El Cholo sabe lo que habla Lo que falta es ganar Pero del resto, mira Aquí el campeón es el que defiende mejor, weón Porque si a ti no te hacen goles Pierde Escaloni lo dijo Un ganador mundial Es un equipo Que juega inteligentemente Y yo para mí Hay mucho mérito En lo que hace Croacia y Marruecos En saber aguantar el resultado Que es algo que Argentina Argentina no lo sabe hacer Claramente no Argentina va ganando Y se lo empatan Por boludez Y se vuelven locos todos Bueno, ya vamos a hablar de ese partido Se vuelven locos todos Les timblan las piernas Empiezan Pero bueno ¿Qué opiniones tenés De estos octavos de final? Dios mío Vamos partido a partido Supongo que el primero Es ese de El de Países Bajos Con Estados Unidos Sí Yo ese partido no lo vi La verdad Tú sí lo viste, creo No, no Yo vi el de Brasil-Corea del Sur El de Portugal-Suiza El de Marruecos-España El de Japón-Croacia Vi todo menos El de Francia-Polonia Y Países Bajos-Estados Unidos Ok Ese de Países Bajos-Estados Unidos Lo que puedo comentar Es que vi un meme Juanjo, yo no sabía esa vaina Tú sabes que los estadounidenses Le dicen al fútbol-Soccer Sí Y están con eso El soccer O sea, Mappulicic Sacó, hizo un gol Le sacó una camisa Que decía al fútbol Se le dice el soccer Sí Y yo caí en cuenta Que los equipos De la liga De ellos Son FC Entonces, por ejemplo Son el Milwaukee Fútbol Club El no sé qué Miami Fútbol Club No son soccer club Márico No, ni ese maricote Ni en eso Son Están pasados Nada que ver Están para afuera El de Argentina-Australia Bueno, Argentina es Bueno, una demostración De lo que le pasó Contra Holanda Dominó 80 minutos Por una tontería Meten un gol Y los jugadores Se vuelven locos Se vuelven locos Amigo, contra Holanda Qué manera de generar Faltas pelotudas Vamos a empezar hablando Con ese partido Entonces Ya que lo tiré Lo tiré tan Qué rabia que me dio Estaba con Estaba en una calentura Me pasó lo mismo con Australia ¿Te acuerdas? Terminó el Patriot-Australia Y yo estaba enojado Porque no puede ser Que teníamos que sufrir Con Australia Porque un gol desviado De Que un gol que sí Va afuera Muy afuera La tira Re mal El australiano Le pega Enzo Fernández Y entra al ángulo Todos se vuelven a enloquecer Y por una jugada En el último segundo Que losaba el Dibu Decía que no vamos A prórroga Después Con Holanda Pasó lo mismo Pelota parada Minuto 10 Del descuento Nos dieron 10 minutos 10 minutos En una pelota parada Que Argentina Las resufre Pesela Hace una falta Estupidísima Dios Literal El look de John Estaba de espaldas Era imposible Que hiciera algo El chabón Y viene Pesela Y le empuja Y genera una falta A literal Dos metros del arco Es así Que sentido tiene Lo que hace Si yo te dije Es más Te acuerdas que lo hablamos Estamos viendo el partido Y los dos dijimos Esa mierda Si esa mierda es gol Pesela Cae ese huevo Efectivo Completamente Efectivo Y también Mucha calentura Al pedo También en el partido Lo de paredes Pateando al banco Me pareció estupidísimo Porque tras eso Ya le iban a sacar Amarilla Por la entrada Que le entró muy fuerte Y decir que la pelota Que pateó al banco No le pegó a nadie Le llega a pegar a Van Gaal Le llega a pegar A alguno del cuerpo técnico A algún jugador Era roja Y si nos vamos a un alargue Con uno menos Perdemos Y yo entiendo Eh boca 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 Que la sangre Que toque el otro Vamos Vamos Y No Porque Una cosa es tener personalidad En la cancha Y entrarle duro A un jugador Decirle No acá mando yo Y toda la onda Y otra cosa es ser pelotudo Que eso fue lo que hizo Que eso fue lo que hizo Yo ahí tengo Yo ahí tengo un comentario Que O soy basado O me van a odiar todo Uno de dos Tú sabes todo el pego que pasó Ahorita en las redes Hay un quilombo Porque están diciendo Que Argentina No merece pasar Que no son fair play Que dan asco Que un montón de vainas Y yo ahí Lo resumo en algo O las personas Que opinan eso No saben el contexto Porque que hay un contexto Gigante Gigante Porque siempre En internet siempre cortan Lo que les interesa O jamás en su vida Han hecho Algo competitivo En su vida Porque Aquí Ese peo que hubo Hasta que Lionel salió Lo más similar A Diego que lo he visto Amigo Si Messi Está enojado por algo Ese tipo Es tan tranquilo Entonces claro Tú tienes que ver El contexto De todo ese peo Primero Los holandeses Dentro Y fuera del partido Andaban hablando mierda Hablaron pura mierda Toda la semana Toda la semana Hablando mierda Argentina Que no Que Messi no mete una Que lo vea para todas Que va para su casa De por si Van Gaal Ya tenía peos Con Lionel De hace tiempo Van Gaal Tiene peos Con los latinoamericanos Le cagó la vida Falcao A Di María A Rivaldo A Riquelme Claro Entonces ese contexto Fuera del cancha De paso Hay un contexto histórico Porque ellos fueron Los que Argentina eliminó Esos tipos En Brasil Entonces también Con el mismo técnico El mismo pick Que lo hicieron ellos Ellos fueron los que dijeron Vamos a tomar la venganza En 2014 Argentina No estaba ni pensando en eso Argentina estaba pensando Cómo coño Los empataron unos tipos Con canguro Y un boomerang Andaban en su peo Entonces tienen ese contexto Fuera de la cancha Dentro de la cancha Primero No sé Cómo es posible Yo De ese que no sé De fútbol Yo no sé cómo Mateo Laos Que yo te lo dije Tú me habías dicho Va a pitar Un árbitro Madridista Que fue lo que me dijiste Algo así Y yo ¿Quién será? Es un español Que Le ha hecho la vida imposible Tanto al Madrid Como al Barcelona Es un tipo Que literal Le encanta ser protagonista No puede ser Que pitó 50 faltas En un partido 8 para Argentina 6 para 8 tarjetas amarillas Para Argentina 6 para Holanda Holanda hizo 30 faltas Le dio 6 amarillas Argentina hizo 18 Y le dio 8 Pero así que la mayoría De tarjetas eran por hablar Amigo Sí Claro Montiel entró Le sacó amarillas Claro Pero ese tipo es así Toda la vida Desde que lo conozco De la liga Es más Desde los peores De Mo Por allá Por allá bien lejos De ese tipo Ha sido así siempre Y era lo peor de todos Que a las amarillas Que eran claras No las cobraba Y a las que eran Una estupidez Las cobraba Claro Entonces ¿Qué pasa? El partido Se le va de las manos Y esto no es Huevón Esto no es un partido Del Elche Contra el No sé Marico Esto es un partido histórico Con muchísima historia Entonces ¿Qué pasa? Tú eres argentino Ponte en los zapatos Alguien que va a jugar Con la Luis Celeste Tú entras Tienes eso Cabece el huevo Una semana Echándote mierda El partido es físico Porque es un partido De falta Coñazo El árbitro Tú no puedes ni siquiera Decir una mierda Porque Mateo Laó quiere ser la estrellita Y empieza Hablar contigo Hablar con el otro Imposible pana Entonces de paso Vienen en la tanda De penalti Porque yo lo vi Estaban los maricos Esos holandeses Encima Cada vez que iba a patear Un argentino Los cuatro bichos encima Te juro Por eso le sacaron La roja Gravenberg Creo que se llama No me acuerdo Quien coño fue Pero fue un loquito De ese La roja Acá está Roja Ah Danfrey fue Fue la roja Denzel Danfrey En el 128 Que yo no lo había visto Después cuando terminó El partido Me enteré Que le habían sacado La roja Y después fue Que me enteré Porque eso No había salido A cámara No lo mostraron Cuando iba a patear Un argentino Salía este pelotudo De Danfrey Con los otros Con Luke de Jong Y no sé qué mierda Y se le tiraba Y le decían de todo Cuando iba a patear Claro Ah pero eso no lo muestran Entonces Ah no Entonces no Que Argentina es bien mala gente Vale Que antifer play Coño pana Tú estás jugando Un partido así Con Mateus Jodiéndote la vida Una semana hablando mierda Tú vas a patear los penálticos La presión encima Viene un hijo de puta Y empieza a hablarte Huevona Y no le vas a decir nada Ah porque Que ese es más grande No pana Claro que no Uno en esas instancias Uno no piensa en esa mierda Uno está caliente Por el partido Uno quiere salir de eso Quiere ganar Quiere hacer tal cosa Entonces no me parece Y ese contexto Nadie lo dice Y cuando Holanda empata El partido Van Dijk Le grita el gol En la cara A Lizando Martínez Ajá yo lo vi El Van Dijk También se la da Del bello El modelo Entonces no es que Simplemente Nosotros festejamos En la cara En los penales O el disparo De pared Al banco Literal Fue pique de ambos lados Claro Fue pique de ambos lados Claro Igual que la respuesta De Leonel que creo es Favangal Cuando está en la Sí porque Vangal dijo Si vamos a penales Vamos a ganar nosotros Nos favorece El arquero también Salió a decir que iba a atajar todo Que Messi le agarrara Que no sé qué mierda Claro Entonces una competencia así Es imposible Es inhumano No responder Argentina jugó contra Brasil En un Maracaná En el Maracaná Le ganamos La final de la Copa América Y no hubo ningún pique Literal Salimos del De la cancha Y está Messi Cagando a hacer risa Con Neymar ¿Por qué? Porque los brasileros No salieron a hacer pique Claro Es simple Si vos haces pique Te van a responder Claro Hubiese sido holandeses Españoles O rusos No importa Y habían dado de ejemplo Lo de Madrid con Brasil ¿Viste? No es igual No va a ser igual No es igual Brasil Brasil en ningún momento Fue a desprestigiar a Croacia Obviamente Brasil Tenía confianza Ya se estaban poniendo A sectas tres O que sea Pero porque es Brasil Y son los mejores de la historia Porque lo son ¿Entendés? Pero en ningún momento Le fueron a decir Nada a Croacia No dijeron nada Entonces ¿Qué justificación Tendría Croacia Para tratarlos mal? Ninguna ¿Para qué? Más bien al revés Ahora que pasaron ellos Van a saludar a Brasil Porque no pasó nada Además Además Vi que mucho Muchos de los que decían eso Eran madridistas Amigo Cuando Salah Salió a decir Que tenía una revancha personal Contra el Madrid Modric le salió a decir Que iban a perder Antes de jugar el partido Le dijo de todas Y todo Carvajal también salió a decirlo Todos salieron Pero claro Como son europeos Está bien que lo digan Cuando lo hace un latino Es un irrespetuoso 100% Es un antifútbol Hay algo que tú estás diciendo Que es importante ¿Tú sabes que me sorprende? Porque me llena de indignación Que la gran mayoría De los que están apoyando A países bajos Eh Que no sé si como Sin contexto Si nunca han jugado Un deporte en sus vidas Pero Esa mierda Son puros latinos O sea Todos son habla hispana No que como es posible Argentinos de mierda El último país latino Que hay Yo tras eso Cuando se eliminó Brasil Me dio un poco de pena Porque Que pasara Brasil Era que sí o sí Un latino Iba a llegar a la final Y yo Lo que menos quiero Es que Pase un europeo Que gane un europeo Otra vez Porque literal Nos estuvieron desprestigiando Toda la copa Salió del defensa De Bélgica A decir que el mundial Era una Eurocopa Más Brasil Salió Mbappé A decir que Los equipos europeos Llegan mejor preparados Porque allá hay más nivel Pero están todos apoyando Literal A países bajos En realidad están apoyando A cualquier país Que juegue contra Argentina No entiendo por qué No sé si es por la respuesta Coño Yo hubiese respondido peor Más bien Para mí Lionel se aguantó Porque Todo el mundo Lo habla como si no Lionel Viste lo que le dijo Y yo pensando Que le dijo Que su mamá es una puta Andate bobo Le dijo bobo Tampoco le dijo nada Igual Igual el tema también Está En que la gente Le pide Que a los jugadores De fútbol Que sean estandartes De la moral Son jugadores De fútbol Piden eso Un político Claro Son jugadores de fútbol Y además Tampoco tienen contexto De lo que genera Un partido de fútbol Obviamente Están calientes Están extasiados Obviamente ¿Qué van a decir? ¿Van a ser un señorito inglés? No La verdad que yo Ni siquiera Porque los tipos Son unos hooligans De mierda Pero exactamente Entonces Es el contexto Te están hablando mierda Una semana Dentro Fuera del partido Te están dando patadas El árbitro es Mateo Sacándose a los mocos Ahí Coño Se te burlan de ti Los penales Y tú tienes que responder La misma Poner otra cara así Bueno pana no Ah no No sé Igual eso Eso de que sean los latinos Que estén molestos No lo hago No lo apoyo No lo apoyo Por mucho que No sé Amigo Si Brasil Jugáramos ahora La semifinal con Brasil Y me gano Yo voy por Brasil Porque yo creo que Gano un latino Claro Entonces Lo entiendo porque Mientras fíjate la vaina Mira Los únicos países Que nos apoyan Ahora que yo he visto En las redes Son Perú Paraguay Ecuador Los que más nos odian Son Colombia Chile Uruguay Uruguay Nosotros amamos Uruguay Y los uruguayos No nos quieren Increíble Yo estaba re apoyando Uruguay Sorprendentemente Lo que tú dijiste Los europeos Bardeando toda la mierda De Latinoamérica No Como tú dices Brasil Eurocopa más Brasil Coño Y nosotros matándole Entre nosotros Bien bello O sea Nosotros matándole Y yo Pardeando Entonces Por cosas como esta A veces En pocas palabras Sin dudas Alguien Que no esté de acuerdo Yo entiendo que No son las maneras Y tal Pero chupan El contexto Esto importa O no sabes El contexto Del peor Esto jamás En tu vida Ha estado en algo Que requiera competitividad De streaming Sencillo Sencillo Y también se repicó Los cuartos De Marruecos Portugal Salieron 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 Bruno Fernández Salió Pepe A decir que toda la copa Está arreglada Para Argentina Porque Les tocó Un árbitro argentino En el partido Contra Marruecos Totalmente injustificado Lo que dicen Porque No hay ninguna Polémica arbitral Es más El árbitro Les adiciona 8 minutos Y expulsa A un marroquí Ellos perdieron Porque no pudieron Meter gol Pero es culpa Del árbitro Entonces La obsesión Que tienen con Messi Es increíble Boludo Es más El árbitro Ayudó a Portugal Porque sacó al 21 Ese de mierda Que se llamaba Shakiri Es malísima Es hijo Chadira Yo no sé cómo se llama Es como el culo Sí, sí Es muy malo Pero Pero lo que no me gusta Es que Desprestigiaron Lo que logró Marruecos Claro Nadie Nadie le da crédito A Marruecos No hubo autocrítica Porque Vos ves Las estadísticas Dispararon 12 veces Boludo Tuvieron 74% De posesión Pero es culpa Del árbitro Boludo Yo he visto Mi equipo Ha perdido Con no sé qué Cuánto por ciento 90% de posesión Esa posesión No indica nada Es un número Para disfrazar Porque si no se traduce En eficiencia No sepa nada Ni hablar No creo Hasta ahora Lo que sí me parece Una locura Que En estos partidos Tan cerrados Lo necesita Ronaldo No sé por qué No lo puso El título Yo creo que Justamente son En esos partidos Porque por más que sea Si tú eres defensa De Marruecos Tú estás pendiente De lo que hace Este tipo Es que justamente Justamente Al ser un jugador Tan importante Separa marcas Claro Y arrastran los centrales Y ese por ciento Necesitaba un jugador Como Ronaldo Por jerarquía Y por historia Y por lo que representa Yo lo pongo Aunque esté viejito No importa No importa Más aún Si el partido Está así de cerrado Y lo mete Faltando 20 minutos Para terminar el partido Y hizo lo mismo en cuarto Aunque bueno Digo en octavo Aunque bueno Suiza jugó un partido horrible Suiza jugó un partido horrible Sí, sí, sí No Nada que ver No me parece que este partido A mí hasta ahora El arbitraje que más me emputó Fue el de Mateo Pero era porque lo conocía Igual Todos sabían Todos sabemos Que iba a ser show Mateo Sí, sí, claro ¡Muede Mateo, weón! Toda la vida con esa mierda Increíblemente Más bien le siguen dando cancha En un principio Empezaron a llevar la Champions No, en un principio Pitaba nada más la Liga También lo llevaron a la Europa A la UEFA De para la Champions Ahora pita el Mundial Y bueno Y también lo que dicen Los jugadores de Portugal Va de la mano Con que están desprestigiando Todo lo que hace Argentina Pues sí, porque saben Que si Lionel Porque le aterra Le aterra irse a dormir El 18 Con una imagen de Lionel levantando la copa Le aterra Claro, claro 100% Entonces le tienen tía de mierda Porque si fuera un negocio Que está todo preparado ¿Qué conviene más? ¿Una final? ¿Ronaldo-Messi Que va a romper récord En todo? De audiencia en todo ¿O una final Croacia-Marrueco, boludo? 100% No tiene sentido Parece que justamente A lo que le han criticado A Lionel toda su vida Es que no tiene una copa del mundo Que no, que por eso Ajá, y si la gana Entonces, ¿qué? Claro, y si la gana ¿Qué le van a decir? Claro Que igual, como yo siempre he dicho La copa esa de mierda No dice si es el mejor o no Porque si Lionel Hubiese metido en la mierda esa Él igualito es el mejor Sí, sí Y además que también da miedo Y que da rabia Que Messi está en un nivel Altísimo Está tremendo, está tremendo Está en un nivel El hijo de puta Sí, 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 weón ¿Cómo con 50? No, sí, yo te juro Cuando estaba viendo El partido controlando Pa Sí, sí, está tremendo, weón ¿Cómo mantenía la pelota Al lado del pico? Cuatro chabones al lado, weón En todo sentido Está tremendo Es más, y todavía Todavía tiene algo que A mí siempre me ha gustado de él Que es que Cuando tiene cinco marcas encima Es donde piensa más en frío, weón El pase se queda Que de mentira No sé cómo coño vio Ese pase de mierda No lo vio Estuvieron analizando el pase Amigo, no lo vea Molina No sé cómo va a poner el pase ahí Y se lo puso al pie Sí, al pie Por eso Y tiene una marca Creo que tiene tres encima No, pana Ni hablar ¿Sabes qué, weón? Olvidar, weón No sé Vamos a los otros partidos Ese partido Ah, bueno Pero para cerrar el tema de Argentina Ya que lo mencionaste Pues Argentina tiene un problema gigante Que es que Le igualan el partido Cuando va adelante Y lo igualan Olvídate, weón Amigo, era minuto ochenta Íbamos dos a cero Y yo te dije No van a empatar No van a empatar Porque te das cuenta Trae eso sacaron a Depol Cuando sacaron a Depol Sacaron al jugador Que más molesta en el mundial El chabón te corre todo Te corre todo Está bien que a veces Hay algún partido En el que técnicamente falla Como le pasó con Arabia Saudita O contra México Pero es un fastidioso Pero es un fastidioso Contra Australia Juega un partidazo Y necesitas tener Es como el motor De la selección Sí, sí, el pulmón Y también sacaron al Cuti Romero Que es de los mejores centrales Que tenemos En Tropechela por él Es que igual Igual Escaloni Venga, no sé Yo aprendí del cholo El cholo es mi maestro En el fútbol A ver, está triunfando El cholismo en este mundial Sí, pues sí Él lo dijo, weón Y hay otra cosa Que él dice Que los centrales No se cambian Porque cuando tú metes A un delantero Que está frío Bueno, tiene un chance Y ya está El central tiene que estar En calor O sea, cuando tú entras De central Tú tienes que estar metido En el partido En el contexto Tú cambias A los dos centrales Es que creo que Fue el primer partido Que creo que Escaloni Cambió el central Porque siempre agregaba Sí, agregaba Siempre metía la línea de tres Y creo que cambió Ficha por ficha, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ahí no siguió Al cholo Escaloni Sí, ese partido Australia Me dio mucha risa Porque no podía creer Cuando hicieron ese gol Los vi todos temblando Y yo, loco Pero son pocos tipos Con canguro y un boomerang ¿Cómo así, weón? Menos mal Menos mal que no Ni hablar Francia, Polonia Marico, un puto francés Estás jugando demasiado Sí, pero igual También jugó Contra la selección Que menos fútbol Aportaba en octava final Polonia No sé ni cómo llegó ahí Hubiese preferido Que fuese contra México Y nos metieran 10 Sí, yo quería que estuviera México o Arabia Claro, claro Por lo menos México Le mete corazón Le mete sangre Esos tipos Hay todos frioneles ahí Sí, sí, sí Nets Inglaterra Senegala Ingleses Salieron los ingleses Mundiales Lástima que a costa De que subiera a Francia Yo creo que los partidos Más para hablar de octavos Son Japón, Croacia Marruecos, España Porque es increíble Nunca vi dos tandas De penales tan malas En mi vida, boludo Bueno, mira Vamos a hablar de España Primero Porque es el que Lo tengo más frecuente Que por cierto Hablando de España A nosotros nos rebardearon Desde el primer podcast Me acuerdo Porque dijimos Coño España no lo vemos bien La lista de Enrique Tatrol Amigo Lo peor sabes Que fue Que cuando dijimos Que a España Le iba a ir mal También dijimos Que a Croacia Le iba a ir re bien ¿En serio? Lo pusimos primero de grupo Dijimos que iba a llegar bien Y también nos bardearon No, ¿cómo van a creer Que Croacia es mejor que España? Que no sé qué mierda Si me acuerdo Que nos decían Esa España Pero no recordaba Que era por Croacia Que grandes somos Bueno, no me acuerdo Obviamente No llegamos a Croacia A semifinales No, no, no Pero sabíamos Que Croacia podía Sorprender porque Siempre fue una selección Muy sólida Sí Y yo a España Lo veía Troll Es que Luis Enrique Es un técnico Muy cerrado Viejo Muy fiel a sus principios Demasiado fiel Y le gusta morir Con sus principios Y murió Y murió con sus principios Y ahí se fue Y se fue como Entonces yo me acuerdo Que nos rebarrearon No, que no tienen idea ¿Cómo nos van a llevar a...? Amigo Vos mirá esto Mil pases Un remate largo Sí, claro ¿Cómo? Tipo Yo lo veía Era desesperante Tipo Yo me desesperaba Y no era español Imagínate un español Claro Los veía Estaban porque era fuera del mundial Pase 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 Y literal Este remate al arco Es el que Es el último remate del partido Porque es el palo De Saravia O sea Que en todo el partido Es decir Que en todo el partido No pudieron conectar Un tiro al arco Que fíjate Marruecos aquí tiene mucho mérito Porque Marruecos ha sabido Es muy bueno Ahora Por la cantidad de españoles Que nos escribieron Esto no debería haber pasado Porque cuando justamente Subimos el podcast Perdón Como a la semana O algo así Pasó lo de Costa Rica Entonces todos se vinieron arriba La cantidad de tweets y vainas Que yo vi No, se venían otras estrellas No, que La historia de España La sangre, el toro Es que cualquiera Que haya visto Costa Rica Creo que se hubiera dado cuenta Que lo peor de Costa Rica En este momento Fue la defensa Amigo Amigo Fue un queso Fue un queso Contra Alemania Remontaron Hicieron el 2 a 1 Creo Y literal Alemania en dos minutos Le metieron dos goles Pero de manera estúpida No, nada que ver Lo lamento por los panes españoles Pero es que Yo veía ese equipo raro De hecho Para mí Para mí No haya pensado Que estoy guardiando España Para mí lo hicieron mejor De lo que pensé Porque yo los di muertos En fase de grupo Yo también pensé Que van a morir en fase de grupo Yo dije No, estos tipos no van a pasar O sea Bla, bla, bla X, Y, Z Y resulta que pasaron Mira Y se vinieron todas arriba No va a arreglar Sabes lo bueno de Marruecos Que también es muy bueno En el contraataque Lo malo Y que para mí También es una virtud Ahora para semifinales Es que tenían al 21 Eso es lo que te iba a decir Tenían al 21 Amigo Nunca había un jugador De dar tantos goles Boludo Era un muerto Yo creo que Si no fuera porque tenía El 21 Marruecos Le ganaba En los 120 minutos ¿Cómo se llamaba? Shakiri No, Shakiri Chedira Chedira Algo así como el Chedira Pero como Acá está en la alineación Por el amor de Dios Se llama El 21 Chedira 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 No, malísimo Boludo Qué malo que es Es muy malo Que eso es importante Porque si Marruecos juega la contra Depende mucho de los extremos Pasa el contraataque Ese bicho es extremo Espero, si no es extremo Está siempre más posicionado No, es delantero centro Chedira No, es delantero centro No, es delantero centro Sí No, es del extremo izquierdo No Porque siempre ataca Por esa banda Ese maricón No sé Me escucho como el culo Pensé que era Pensé que era extremo Es que también tenés a Hakimi Jugando de lateral Que también sube mucho arriba Entonces puede ser que a veces Hakimi lo ves de delantero centro Por ahí Sí, yo siempre lo veo Más o menos por ahí Y porque también tiene muy buena pegada El hijo de puta Es como Davis con Canadá ¿Viste? No Me mataste Te lo juro Te lo juro Por eso que pensé Que era extremo ese tipo Ahora Es más, pensé que jugaba Como en la posición de ficticio Ahora Marruecos Solo ha recibido un gol En toda la Copa del Mundo Por ahora Por ahora Claro Porque se enfrentan a Francia Ahora No sé No sé No sé cómo le va a servir El mantener el resultado Por eso te digo Ahora Ya no No van a poder usar al 21 Tienen que usar a su otro suplente Ahora sí pueden ganar Tienen a su otro suplente Así que en las contras Puede que esta vez Si me tangole Dios mío Dios mío Sí, de todo este grupo La verdad A pesar de que yo los di por muertos Estoy viendo aquí Repasando el grupo Bueno Ya me voy a hablar de Brasil En el tema de España Pues me dio el sentimiento Porque Nos siguen muchos españoles Pues quería que les vaya bien Estaban un poquito soberbios Estamos todos soberbios Pero al final Todos estamos soberbios Por favor Aunque Por la soberbia que tenía muchos españoles Parecía que Fuesen los pentacampeones Tipo Soberbio de Yo siempre voy a tener confianza En mi selección Y siempre voy a creer que gano Otra cosa es La soberbia De Decirte que vas a perder O molestarte Diciendo que sos inferior a mí ¿Me entiendes? Pues lo vi mucho Por eso te digo A lo mejor Muchos pensaron que España Tenía cinco títulos Porque también está mucho la reña Yo vi muchos chabones De España De TikTok Que decían que la selección argentina Era más chica que España Mentira Cualquiera Cualquiera sabe que no es así Es otra cosa Pero También sé que esa gente Lo hace para generar riña Claro, claro Tipo sé que no Todos los españoles son así Son dos o tres chabones Que le hacen eso Para estar en tendencia Nada más Sí, no pasa nada Eso sí, nada Nada que ver Coño, una pena Pero Vamos a ver Yo digo Mira, yo digo que España Está posicionada bien Para Para los próximos años Dar guerra Tiene buena 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 generación Tienen pibes De entre 19 a 20 años Sí, que juegan la vida Sería buenísimo Que coño Alguien que no sea Luis Enrique Y que no sea Bueno, es que eligen como el culo Dígame el que estaba antes Que no lo soporto Que el Madrid Lo fiche Abandona todo Lopetegui Dios Yo en realidad Hubiera apostado Por dejar a Luis Enrique Tú dejarías a Luis Enrique No sea malo Sí A mí me gustan Los ciclos largos Tipo no me gusta La típica De fascia Hay que sacarlo Pues a mí tampoco Pero Es que ese técnico A mí no me Es un técnico Del día a día Luis Enrique Es que tal vez España No generó los jugadores Arriba que él necesitaba Para su esquema Pero O sea Porque tal vez Morata no es tan Del 9 que él necesita O algo así Porque ponele Gabi y Pedri Juegan a lo que él quiere Iñaki Iñaki Williams No ¿Cómo se llama el hermano? De Iñaki Williams Ah El otro Williams Bueno, el otro Williams También juega a lo que él quiere Creo que tal vez Simplemente le faltaba Un 9 que jugara Como él necesita O algo así Porque lo que le faltó Contra el Marcos Fue el gol Necesitaba Alguien que lograra Y Ferran Torre Que también un muerto de mierda No me gusta nada Necesitaba Creo que esas dos piezas Fueron lo que Lo jodieron a España Porque lo demás Están recontra sólido Pero huevón Según él Mira Yo cito a mi ídolo Mi profesor El Cholo dice Que el buen técnico Es aquel que se adapta A la plantilla No que la plantilla Se adapte a ti No, pero En una cita mundialista La plantilla Se tiene que adaptar a vos No, como así Y si por eso Dejó afuera Alcántara Porque no se ha adaptado A su estilo de juego Por eso Yo me gustaría Que España Agarrara a un entrenador Que fuese menos terco Un poquito Un poquito Más flexible Un poquito Un poquito Un poquito O sea Un pincel Es que también Es estar orgulloso De lo que te hizo Ser grande Yo estoy completamente De acuerdo Creo que es lo que Le pasa al Barcelona Que lo hablamos una vez Que igual yo me expresé mal En esa vez Porque yo había dicho Que el tiki-taka Estaba obsoleto Y para mí Está obsoleto La manera de jugarlo ahora Tipo el tiki-taka Para mí Tiene que ser siempre El ADN Barça Pero para mí Como hizo Guardiola Con el City Que lo adaptó Porque la Premier League Es una liga muy física Adaptó al tiki-taka A una liga física El Barcelona Sigue tratando De jugar al mismo tiki-taka De hace 15 años Y todo se tiene que adaptar Tiene que adaptar Al tiki-taka A cómo es el fútbol De ahora Que más físico Más rápido Bueno Guardiola También adaptó el City A punta de billetera Bueno Porque da mucho Guardiola Pero bueno Si vamos a desprestigiar Por el dinero Tenemos que tirar la mierda La mente de los equipos Yo solo digo Que recuerde Que Guardiola También quería Un montón de centrales Y se gastó 500 millones Un montón de centrales Con pie derecho Entonces también es importante Pero en pocas palabras Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con lo que dice Yo creo que el estilo Se tiene que adaptar Por lo menos Este mundial demuestra Cómo está el fútbol Ahorita El fútbol está Es más Tú dijiste que Querían hacer algo Que era Que no se permitieran Empates Ah, supuestamente En el mundial 2026 Porque viste Que ahora son más cupos Supuestamente Quieren que En la fase grupo Sea penales Si Si se llegan A empatar Imagínate Imagínate cómo va a ser El mundial ahí Van a ser 11 bajo el arco Si la gente Ya se está quejando De Marruecos Y de Croacia Imagínate Lo que se van a quejar En 2026 Cuando vean Una semifinal Corea del Sur Emiratos Árabes Con 11 bajo la portería Claro El Cholo Hablando del Cholo Pero bueno Hay que saber Aprender a mantener resultados Sí, hay que saber defender Argentina no lo sabe hacer No No Hay que tener mucha mentalidad Sí, el Koala le metió un gol Y se cagaron Está muy bien La vaina con Brasil Ah, güey ¿Sabes? Mira las estadísticas Del Brasil-Croacia Para que te dé una idea 20 remates 11 al arco Literal El único gol de Croacia Es su primer tiro al arco Así del fútbol Así del fútbol Pero por eso te digo Aguantaron 20 tiros al arco Eso tiene mérito Para mí tiene mérito Tiene mérito Eso no es suerte El Modric jugó Los 120 minutos Un tipo de 37 años Que es el mejor mediocampista De la historia Del futuro y del presente Y tras eso El arquero de Croacia Una locura Sí, sí Una locura Ganó dos tandas de penalti Seguidas Seguidas A ver cuál Y cómodo, ¿eh? Por cierto Creo que fueron 5 penaltis Lo que atajó Bueno, no creo la cifra Pero sé que fue cómodo Porque fueron 3 con Japón Y 2 con Brasil Ahora ven acá Dime tú algo Yo creo que tú me des la opinión Tú como argentino Al cual le han dicho Que eres un anti-ful Y una mierda Básicamente ¿Tú qué opinas De Brasil Con los coreanos Que parecían Que tuviesen una disco? ¿Cómo así? O sea, cada vez que hacían un gol Eso era bailar Mantenían coreografía ¿Sabes lo que pasa? A ver Que Corea del Sur Salió a jugarle de igual a Brasil Como los tipos que son No fue a hacer Aguantar un resultado Y esperar una contra Como hizo Croacia Croacia lo desgastó a Brasil En todo el partido Porque Brasil no paró De intentarlo Y en el primer momento En el que estaban todos arriba Porque Brasil no quería Ir a los penales Croacia estaba muy cómodo Yendo a los penales Nunca perdió Una tanda de penales En un mundial Croacia Sabiendo que tenían Un arqueraso Que les podía dar el pase Por penales Brasil no quería Entonces Atacaban y atacaban Y atacaban y atacaban Y atacaban Pero no había espacios Tenían que empezar a patear de afuera Y en una desesperación Hubo un agujero En la defensa Y gol Eso es lo que jugó Croacia Corea no Corea jugó a tratar de De tratarlo de igual A Brasil Y les Le cedieron 20 espacios Diferentes a Brasil No Neymar Neymar tenía pista Dígame él El inficticio Tenían pista Pista vacía Tenían toda la cancha Solito Y es que trae eso El gol que le hace Brasil A Croacia Es de una genialidad Que hace solo un jugador Destacado Que aparece cada tanto daño Neymar no puede ser Que hizo un golazo ¿Vos lo viste? Sí Fue un golazo Literal Hizo dos paredes Y ya estaba en el área Sí Aunque igual eso no era Lo que estaba preguntando Yo lo que preguntaba era O sea Porque dicen que Argentina es antifútbol ¿No te parece que el baile De Brasil es antifútbol? No baile figurativo Literal Que se ponían a bailar Como unos maricos El baile Yo entendí Del baile que le dieron En el resultado Yo me imaginé Que hablabas Literal Literal Para mí no es antifútbol ¿No te parece antifútbol? No A ver ¿Por qué? Es parte del estilo carioca Claro Del show bonito Claro 100% Es su esencia Es lo que son Y tampoco es que lo bailan Delante del otro equipo Van a una esquina Y lo bailan ahí Y lo bailan Ante a su público Yo los he visto Van a la esquina Y bailan con su público Claro Es lo que hacen ellos Eso no es igual ¿Tú sabes quién hace eso Que lo hace mal? Siempre me acuerdo Del defensa este De Colombia Jerry Mina Jerry Mina Jerry Mina le baila Al frente a los porteros Jerry Mina Es todo lo contrario Porque Jerry Mina Lo baila delante De los rivales Completamente diferente Ahí estoy de acuerdo 100% Por eso la gente decía No por bailen ahora Pues no por Son Brasil marico Jerry Mina le bailó En la cara a Uruguay Cuando quedó eliminado Claro Brasil no hace eso Brasil baila Lo hace en otro lado Es más me acuerdo Que se lo hizo al Ibu Sí El Ibu después Se lo ha ganado Se lo ha devolvido Sí Entonces ya es otra cosa ¿Ves? Sí, sí, sí Y si no Futbolísticamente Corea Pues me gusta Que hayan tenido la fe Pero es que verga También hay que ser realista Pues Corea viene Corea Brasil Corea Es un hito Que hayan llevado Todo al final Igual Bien por el espectáculo Pero Si su misión Era intentar pasar Tenían que jugar Un poquito más Sí, sí Tal vez a Uruguay Le hubiera hecho más pelea A Brasil Sí, lamentablemente Mucho más O por lo menos Hubiese sido Una masacre Porque Brasil Digo Uruguay Es una selección Que sí sabe mantener Muy bien el resultado Porque tienen la garra charruga Son muy Son muy sólidos ¿Sabes qué le faltó a Corea? Da patadas Viejo Eso Eso es lo que dijimos Cuando estábamos Viendo el partido Le falta un jugador Que no tenga miedo de entrar Claro Que tenga Que tenga que ir al palo Porque nosotros Cuando ganamos A Brasil En la Copa América Los cagamos a patada Es que hay que darle A Neymar Los cagamos a patada Y era la única manera Porque si vos dejás a Neymar Libremente Te vas a meter al ángulo Claro Estaban todos muy cómodos Estaban en un entrenamiento En una exhibición Sí, sí, sí Lamentablemente Y eso también creo que Les generó demasiada confianza Contra Croaz Les dieron chuleta Porque creo que no se esperaban Que Croacia Iba a saber cerrar Tan bien los espacios Croacia Literalmente Anuló toda la delantera De Brasil Y solo dejaba Que tuvieran la pelota Los del mediocentro Para atrás Sí, de hecho El gol de Neymar Es una súper genialidad Sí, sale de la nada Es una genialidad Es increíble Es lo que podría hacer Messi Cuando está Un partido apretado Si ya está País de Bajo Lo hablamos Creo que Fue más grosero De Inglaterra Francia Primera vez en mi vida Que apoyo por Inglaterra Y viene Harry Se la come Y viene Harry Se la come ¿Sabes qué? Yo lo dije A producción Se lo dije Porque el primer penalti Le dije Se lo mete Lo mete seguro Porque Harry Yo también Le estábamos apostando A que el segundo Lo erraba Sí, cuando estaba El segundo Lo votaba Porque nadie Marco Harry No es tan brígido Para hacer dos penaltis En una fase de cuarto Efectivo Pegó horrible Dios mío Y ya Con eso Con eso tenía chance Y lo peor de todo Es que era un gol merecido Porque Inglaterra En el segundo Tiempo dominó Bastante Dominó bastante Saka No sé cómo sacó a Saka Creo que estaba tocado Porque le dieron una patada ¿Estaba tocado? Creo que sí Porque si no No tiene sentido Porque cómo va a meter A Sterling Que hace dos días No estaba en la concentración Y es más Llegó con un afro A Sterling Lo hubiera metido A Grealish No sé De hecho Lo metió al final Cuando faltaba un minuto Faltaba un minuto En el 160 Dios mío Sí, marico Y es más Harry Maguire Poco se habla Pero partidazo Es más Nos hizo un gol De milagro De milagro Un cabezazo Y tuvo la mala suerte Que se desvió en él Y fue gol Y fue desvió Pero bueno Eso es ¿Qué va a hacer? Tiene que marcar Giru y Giru Es inmarcable Casi involuntario Creo que hizo más Un partido más grande De lo que tú hubieras pensado Sí, porque mira que lo tengo Ay, no está Al revés Yo de corazón Es que No quiero ver a Francia Otra final con Francia Y van a llegar Porque es que Van a llegar para mí Es que Tienen muy buena individualidad Como Chouamén Hoy Tienen mucho tiro de afuera Del área Tienen demasiado talento No sé Entonces el problema Con una selección Así cuando Tú le vas a defender Es que Como tú dices La individualidad El que es diferente Te rompe el esquema Sí, es verdad Entonces tú tienes un esquema No sé qué Viene Chouamén Y la patea de ella Te la mete en el ángulo Y Francia tiene puro Jugador así Tiene puro crack Sí, claro Si no es Antoine Que puso dos pases gol Después anda en el Barça Paseando Solo creo que vi Un solo pase De Griezmann En el partido Increíble, pana Si no es el frappé Por la banda Que un puñal Amigo Lo rompió a Walker En velocidad A Walker Walker Que era uno de los que Corre más en la Premier Lo comió en velocidad Yo estaba pensando ¿Quién lo va a parar En la Argentina? El huevo Cuña Dije Lo va a parar A Mbappé Corriendo 120 kilómetros Mierda Y si no El otro lado está Dembélé Que también es una ladilla Y entonces Si no Viene el Chochameni Y te rompe el arco Y si no Es un corrente Giroux Que parece El latan Una mierda Esa van Persi Y entonces Esos tipos van a ganar Yo creo que acá Se le acaba Marruecos A no ser que aprovechen Muy bien las contras Que no han podido aprovechar En los otros dos partidos Es que ya no está el 21 Es que no está el 21 No está el 21 Ahora sí Ahora el otro suplente El que no usan Va a ganar Claro No puede ser por Porque llegaron tres Delanteros centro Y al otro no lo usan Lo usaban al 21 No sé por qué ¿Dónde jugar? Ese Panabono Lo estamos rebardeando Pero capaz juegan en el Madrid Yo no sé ni En el Madrid Nada Cazón de juega Chao Ah Yo me fijé Juegan en la Serie B De Italia Un béisbolista Está bien Horrible Nada marico Francia los va Sí, Francia pasa Francia pasa No sé No creo que los golee Pero sin duda No creo que se vaya a la larga No veo a Marruecos Es que tienen demasiado Si no es uno Es otro huevón Que te va a joder Ahora Con ustedes con Croacia Ese partido va a estar bueno Yo creo que se puede ir a penales también Yo también Erguizana a penales Bueno Ustedes tienen al Dibu Pero Claro Pero también Croacia Tienen un arquerazo Por eso Sería un Un atón de penales Real larga Mío Argentina Tiene que ganar En los 120 minutos No hay chance Sí Si se van a penales Perdieron Son las dos elecciones Tanto Argentina como Croacia Son muy buenas en penales Con que sean mundialistas Sí Creo que Argentina Solamente una vez Perdió en penales Que fue contra Alemania Sí En mundiales Sí En mundial Sí Porque se me vino a la cara Pero eso no fue un mundial Y Croacia hasta ahora Nunca perdió Pero Argentina Tiene un dato Y es que nunca en su historia Perdió una semifinal del mundo Bueno ahí está Es más Había otro dato Que me salió en TikTok Que era como que Marruecos En 1986 Había llegado también Una semi Y luego lo eliminan Algo así Y aquí es igual Una mierda así No no En 1986 Le ganó a A Portugal A Portugal Creo Creo que fue así Pero Es la primera vez Que un equipo africano Lleva una semifinal Ah fíjate O sea no es tan exacto No 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 Es que esa mística No 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 Me vendieron humo Mierda Pues bueno vamos a ver Igual creo que el dato Era que Marruecos Le ganó a Portugal En el 78 Algo así fue Pues coño Entonces me mintieron en TikTok Algo así fue Sé que había una mística Con Marruecos Qué paja Sí sí Sé que había una mística Pero no me acuerdo qué Pero bueno A ver Si ese partido con Portugal Bah Ya hablamos de eso Pero lamentablemente El bicho se fue Y los tipos están ardidos De que De que Argentina pasó Y yo sigo Esperando que entre Dybala Loco Vamos Dybala Dale Paulo por favor Entra Si no lo metió ¿Tú crees que lo va a meter En la semifinal? ¿Tú crees? Marica de maina Amigo Este es un partido Para Dybala Van a estar todos cerrados En el área Necesito un pibe Que le agarre De empaine Y se la clave el ángulo Así Como él Como él Como sabes Él tiene 20 goles Así boludo De hecho Todos los goles Que le he visto Son así Son así De hecho Hace la típica de Messi Encarar Si encara Y la mete el ángulo La mete el ángulo Vamos a ver Si Corazia está muy cerrado Necesitamos jugar así Un Di María Un Messi O Que Lautaro esté fino Y meta gol Nah Bueno Ya Lautaro agarró confianza Me gustó mucho eso Que hizo Scaloni Porque los dos últimos penales Son Denso Que es un pibe de 20 años Que ganó titularidad Literal hace 3 partidos Que le erró Pero no pasa nada Que le erró Pero tiene que tenerlo de experiencia Tiene que saber Lo que es saber estar ahí Claro Y de último Lo puso a Lautaro Para que sellara el partido Y le diera confianza Me encantó Si había un momento Para que Lautaro Demostrara quién era Era ahí Porque lleva todo el torneo Cagándola El garco cerrado Bardeándolo Todo el mundo Y si ahí fallaba Pues bueno La carrera se la acaba Y traes la clara que tiene La tapa Van Dijk con la cara Sí weón Literal con la cara Y la de esos Fernández Pegan el paro Nah se me bajó la presión ahí Sí yo sé que estabas verde ahí Y fíjate que ahí Lautaro demostró Por qué está ahí Porque eso que hizo él No lo hace cualquiera La pateó muy frío Claro sí 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 O sea Para tener Para el torneo de mierda Con el que venía Y hacer ese quinto penal Así weón Tienes que tener Tienes que tener personalidad También me gustó Paredes Pese a lo que hizo Paredes Con lo del banco No lo apruebo nada Porque me parece que es de boludo Si te sale mal Literal perjudicada A todo el equipo Es un jugador Que tuvo mucha personalidad Y también en los penales No A mí me sorprendió Fue el penalti Es de Lionel Casi que tira una panenca Hijo de puta Es que tras eso Mete el gol y hace así Como diciendo Chicos vamos a ganar Tranquilo Vamos Es que ponte Amigo Messi está destapado Pero no solo Futbolísticamente En personalidad En todo sentido Está destapado Por eso te dije Nunca lo voy a hacer Yo lamentablemente No crecí con Maradona No lo vi Pero del tanto Clips y mierda Que he visto Y eso te da Te da fuerza Porque por lo menos Si tu estrella El tipo que tú vas Y sigues a muerte Hace eso Tú dices Yo también tengo que darle ¿Sabes? Eso es un impulso Eso es momentum Estamos bien Un crack Y bueno Se puede repetir La final del 2018 Pues si Dios quiera que no Ojalá que no Dios quiera que no Ya ni siquiera es para Argentina Ya no quiero ver esa final De mí otra vez Porque Francia la hagan otra vez Si Porque ahí se demostró Lo que estamos hablando Ahí Croacia Intentó mantener su estilo De cerrarse Y ver hasta donde llegan Francia con tanta individualidad De mierda Pura estrella Olvídate Olvídate Creo que la única manera De ganarle a Francia Es que tanto Croacia como Marruecos Jugaron a lo mismo Creo que Que de igual forma Croacia tiene mucho mejor Plantel que Marruecos Tienen mejor individualidades Que Marruecos Y creo que Contra Francia Tendrá mucho más oportunidades Que Marruecos La puede ganar Francia Le puede ganar Croacia a Francia Pero yo creo que Argentina es el único Que le puede hacer frente Porque es el único Que le puede pelear De igual Sí Porque si no vamos a ver Un partido O sea si no la final va a ser Cuán va a ver si Él aguanta 90 minutos a Francia Sí Y yo creo que si juega 120 Bueno 120 es cierto Y creo que si juega Argentina Por lo menos va a ser Un partido de fútbol Al menos Vamos a ver Igual uno no sabe Que capaz Y pasa Marruecos Esto es fútbol ¿Eh? Sería demasiado raro ¿Vos te imaginás Un equipo africano En final? Esto se nos está Cagando de risa Todo Dios mío Pues sí De todo Dijo que todo No creo Pero este es fútbol Vamos a ver Ese partido de Croacia Me da mucho miedo Marico La verdad Es que creo que nadie Pensaba que esto iba a terminar así Es que yo hubiese O sea Todos estaban dando De Francia a Portugal Argentina a Brasil Yo creo que con Brasil Hubiese estado más cómodo Con Croacia me da miedo A mí también me da miedo Croacia Le tengo mucho miedo A pesar de que Siempre les ando haciendo bullying Y que no Que son un uniforme de mantelio Marico defiende muy bien Los dos equipos defienden muy bien Y Argentina tiene ese peo De que le hacen un golito Y no Y empiezan Ay Dios mío No weón Ay Dios mío Prefiero estar sufriendo 90 minutos Y que metamos un gol En el 90 Porque sé que ahí ya ganamos En el 99 Como lo hizo Como lo hizo Orlando Porque ya Ya 20 minutos del primer tiempo Estamos 2-0 Yo ya estoy Nervioso Pero por 10 Porque sé que no lo pueden dar vuelta Y si no lo dan vuelta Se cae la anímica de todo Claro El problema Vamos a suponer Vamos a hablar aquí ya A futuro optimistas No nos sabe Este fútbol Pero vamos a suponer Que Argentina pasa Y juegan con Francia No ¿Cómo le haces? Le dijiste Me agarró una puntana En el estómago Marico ¿Cómo le haces? Porque o sea Yo imagino que Tú siendo escalón ¿Qué haría yo? Por lo menos a Depol Lo monto encima de Antoine Le digo Chavo Persigue la cera sombra De Griezmann Y después Porque ahora que Depol Está montado ahí Entonces tienes que asignarle A alguien más a Griezmann A Depol no puedo Depol tiene que estar así Depol tiene que molestar A todo el equipo Depol tiene que estar así Entonces ¿A quién asignas tú Para joder a Antoine? Porque Griezmann parece ahí Weón Xavi Montiel ¿Y quién A quién le tiras? Yo Montiel se lo dejo A Mbappé Y a Griezmann Y a Griezmann ¿A los dos? A los dos Marico Va a tener que darle Red Bull Es que Montiel Montiel es más defensivo Que Molina Pues en teoría Y entra más fuerte Que Molina Molina En cuanto a defensa Es un Es un Tampoco un coladero Es un coladero Amigo Molina es muy bueno Atacando Pero defensivamente Tiene carencia O sea O sea Que no Y Montiel Es al revés Es muy bueno Defendiendo Y tal vez cuando sube También puede aportar algo Pero no tanto como Molina Molina Ha metido unos golazos En el Udinese Entonces yo cuando Necesitas parar a alguien Necesitas a un lateral Que no tenga miedo De ir a parar Lo pongo a Montiel Como a Neymar En la Copa América Lo hizo mierda Pues si se la hizo a él Al frappente Verga Es que yo Mira yo quedé loco Cuando dejó botado a Walker Es que se lo comió Marico Le hizo un trago Es que yo entonces Ahí contra Francia Pondría una línea de tres Yo también Entonces ajá Una línea de tres Y dos pivotes Doble pivote Una línea de tres Dos carrileros Ajá Esa misma mierda Tres volantes Y dos delanteros Los dos carrileros Los del doble pivote A los malditos Pero hay que ganar La Croacia Como dice Messi Pasito a partido Pasito a pasito Pues bueno Que harías en el caso De Croacia Es que yo iría Con la misma alineación Igualita a como Fuimos con Holanda Igualito ¿También línea de tres? Igualito ¿Sí? Iría igualito Como fuimos con Holanda Yo Atacamos la vida Y sin video Yo lo haría al revés ¿Tú harías al revés? Yo haría Línea de tres Para el segundo tiempo E iría muy ofensivo En el primer tiempo Hasta hacer gol Y después me reservo En el segundo Porque Si nos van a aguantar El resultado Desde el inicio No quiero llegar Al minuto 90 Que mis tres centrales Estén cansados Y que en una contra Me metan gol El problema es Para tú hacer eso Di María es titular Entonces ¿Y cómo está el fideo? ¿Te aguántalo? Di María No entró contra Australia Y si lo metió En el último momento Contra Holanda Es porque el equipo Confió que iba a pasar Entonces para mí Lo están reservando Para ahora Me imagino Lo están reservando Para un equipo Como este Que es ultra defensivo Si es así Entonces sí Apoyo Porque yo estoy visualizando El equipo sin fideo Que fideo entra En el segundo tiempo Porque No, yo estoy visualizando Con fideo en el primer tiempo Ah, perfecto O sea, es otra cosa Si Di María no llega Yo sí pongo línea de tres Perfecto Ok, estamos en la misma página Perfecto Yo sí decía A ver, igual Y antes de tu parte Jugás así sin el espagueti Porque el espagueti Es el único jugador Que tiene creativo Aparte de Lionel Es que también tenemos a Di Vala Y no le gusta No le gusta No sé por qué Ajá, pero tú saben acá ¿A quién tú sientes Para meter a Di Vala? A Di María O sea, tú dices Que se Es que Puedes jugar con línea de tres Poniéndolo a Di Vala Donde podría estar Di María Y en el segundo tiempo Lo pones Di María Ok Y Di María En el segundo tiempo Entra Flash Sí, sí Entra Entra Entro gaísimo Mira, Mario Yo no creo que Yo no creo Tan conservador que Escalones Yo no creo que No, no, no Mi primer gol Pone cinco centrales Olvídate Somos recontraofensivos Hasta que metemos gol Sí, sí Ahí saca todo Saca Messi Saca Sí, sí Mierda Pero bueno Vamos a dejarlo acá Yo diría que Me encantaría Un Argentina Francia Para ganar un mundial Sin que nos digan Que Argentina No se cruzó Con ningún campeón del mundo Bueno Que es quien rompe la bola Igual seguramente Si ganamos a Francia Van a decir Eh, bueno Y ganó una Francia Que tiene todo lesionado No, no tiene ganas De oro Pero nada Me gustaría contra Francia Y si no pasamos Ya estoy orgulloso De haber llegado acá Pues sí Ojalá que Ver Yo vi mucha gente enojada Porque dicen que Lionel se no merece Pero no Argentina Pero yo creo que es al revés O sea Ciertamente Lionel se no merece Pero Y que Argentina O sea La selección no tiene mérito De todo el trabajo que han hecho Porque no es como si Los eléctricos jugando solo ¿Pero por qué no tendrían mérito? Porque son unos pandilleros Anti-fugol Y Y fotocluta Pero los que dicen eso No son gente objetiva Son odiadores Nunca había escuchado La palabra hater En español Pues sí Son odiadores Ya vamos a dar Me encanta ese cierre del juego Está divino Es que Si vos ves los partidos Entendés los contextos De todo Entonces Si vos Vas a criticar una selección Por un clip Que viste en TikTok Un clip sin contexto Por eso Sin contexto Nada malico Ahí veremos Vamos a ver Sí, sí Es que el tema Justamente como decís El fútbol No se trata de merecimiento Porque si no yo qué sé Tal vez España Tendría que estar en cuartos Tal vez Brasil Tendría que estar en semifinales Pero El fútbol lo gana El que lo gane Y ya está El fútbol gana El que mete el gol Y si Messi realmente Se lo merece Hará todo lo posible Para levantarla El 18 de diciembre Y punto Pues ahí va Y si no Para allá Bobo Pero bueno Dejámonos por acá Está bien, está bien Mucho enojo Mucho bardo Mucho todo Pero espero que les haya gustado El capítulo Ahí nos vemos la próxima Creo que El próximo capítulo Va a ser nosotros Hablando del Que tanto atinamos De nuestro feature Muy poco Pero bueno Ahí nos veremos La próxima Nos vemos gente Muchas gracias Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias.